Vete ya, si no hay amor Güey, ¿qué pedo con esa canción? Contexto ¿Contexto de qué o qué? Es de Valentín Elizalde Pero, o sea, pasen contexto Pero es que no hay contexto, Raúl pidió una de Valentín Elizalde Esa es la más popular, la canté y terminando pediste contexto de la nada Güey, relájate, ¿qué onda con tu actitud? Necesito contexto ¿Pero contexto de qué? No todo necesita contexto Dejen de pedir contexto y más vale que esto no sea una broma Para decir que me la como sin pretexto ¡No hay contexto! Bro, ¿puedo hablar contigo afuera? Te puedo dar contexto Sí, ven, no, en serio, ven ¿Qué traes? Hermano, de verdad, perdóname, bro No es que yo quiera hacer esto, pero Una organización criminal atrapó a mi familia Y la única forma de que me la devuelvan Es usando esta bomba por siete días Es algún tipo de experimento enfermo que están haciendo Tiene un temporizador de cinco minutos Y la única forma de que se reinicia Es si digo la palabra con texto Llevo tres días sin dormir No manches, César, ¿por qué no habías dicho nada? Tenemos que ir con las autoridades No, 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 no Nada de policías, por favor, por favor Hazlo por mi familia, bro Está bien, está bien, bro Este... Te puedo ayudar Te quedan cuatro días, ¿no? Sí Si quieres dormir unas horas Yo puedo estar diciendo la palabra Para que se reinicie el contador Mientras tú duermes ¿En serio harías eso por mí? Por supuesto, bro Puedes quedarte en el cuarto de aquí al lado Vente Contexto Te la comes sin pretexto Te la comes sin pretexto